¡Hola! ¡Mucho gusto! Soy de Villermosa Tabasco y mi nombre es María del Carmen Luciano Rendón. Estudio un diplomado en quiroxiatría. Soy la participante número 042 en la categoría de masaje de líquido. En esta competencia internacional de masaje y quiropráxia 2023, realizaré un mensaje comentoso. Esta terapia irá a mi paciente liberar tensión y fatiga. Mejorando circulación linfática y circulatoria. De la misma manera provocando una relajación muscular y antiinflamatoria. Al igual que aplicaría a la musculatura el sistema circulatorio, un choque de temperatura, es decir, una terapia de contrastes. Para regular siempre una hiperinomoderada en la zona total. Iniciando brevemente con un masaje manual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!